Muy buenas jugones, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal. En esta ocasión, New World. Juegazo. Aquí estoy con mi mago. Y bueno, en esta ocasión quería compartir con vosotros una mazmorra, una incursión, llamadlo como queráis, aquí estáis viendo mis estadísticas. Voy con 50 constituciones, 257 inteligencia, con guantete de hielo y báculo ígneo. Y este es el mago, gente. Ahí tenéis el nivel de mis armas, del báculo y de la manopla de hielo. La verdad que esta mano nos rama mola mucho, nivel 45. Y nada, seguimos dándole caña a este juegazo. Y nada, quería compartir con vosotros el mago y que veáis cómo funciona un poquito. Espero que os guste. Y dentro vídeo, jugones. Let's go. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tírate poción! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga arriba, bro! ¡Vale, vale! ¡Buena, buena! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Ah! Esta será la última vez que nos encontremos. ¡Es hora de que pruebes el acero corrupto! ¡Ah! ¡Pantético! Esta será la última vez que nos encontremos. ¡Te aplastaré como una armada! ¡Pantético! ¡Prepárate! ¡Pues voy a aplastarte el arma! ¡Es hora de que pruebes el acero corrupto! ¡No! ¡No! ¡Pruébes el acero corrupto! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! 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 ¡No!